Ay, 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 esta es Ingetú Juvenil para gozar y bailar He decidido de romper mi sufrimiento Porque ya no aguanto más este maldito dolor No soy más tonto en que te sigas helando Y cada vez reclamando lo que tú haces con mi amor Si tú pensabas que me tenías amarrado Está muy equivocada, tomaré mi decisión Me marcharé con un vacío en el alma Por las calles de mi pueblo en busca de un nuevo amor Estoy seguro que si lo llego a encontrar Te vas a morder la lengua y se los te van a dar Como me has hecho durante todo el tiempo Que arruinaste con mi vida solamente por amar Estoy seguro que si lo llego a encontrar Te vas a morder la lengua y se los te van a dar Como me has hecho durante todo el tiempo Que arruinaste con mi vida solamente por amar Te vas a morder la lengua y se los te van a dar Yo me pregunto por qué la vida es injusta En cuestiones del amor nunca he podido ganar En esta vez que me siento enamorado Que entregué todita a mi alma y me he apagado con un mal Es un error y un problema pensativo Sentirse uno enamorado y ponerse a demostrar Esa es la clave que utilizan las mujeres Al saber que uno las mujeres Al saber que uno las quiere va a salir a rochelear Que estoy seguro que si lo llego a encontrar Te vas a morder la lengua y se los te van a dar Como me has hecho durante todo el tiempo Que arruinaste con mi vida solamente por amar Estoy seguro que si lo llego a encontrar Te vas a morder la lengua y se los te van a dar Como me has hecho durante todo el tiempo Que arruinaste con mi vida solamente por amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!